Oficial Juan Pablo Robledo, lamentablemente han robado en la escuela Mariano Moreno. Así es, ayer recibimos una noticia alrededor de las 7 de la mañana de parte de la directora del establecimiento de la escuela Mariano Moreno, dando cuenta de que le habían sustraído varias mercaderías y provocado daño en el establecimiento. Minuto más tarde, el personal del comando de radioeléctrico junto a policía científica se hacen presente en el lugar para las tareas correspondientes que son pertinentes para realizar en el lugar. Luego nos hicimos presente con Mauricio Jaime, el área de Secretaría de Seguridad, y efectivamente notamos que no solo le habían provocado un daño grande a la escuela, sino también le habían robado varias mercaderías y elementos que ellos utilizaban en la cocina para darle y comer a los chicos. ¿Por qué se ingresaron de la escuela? Ingresaron por un área de la parte que da al tapial de 14 Febrero, de avenida 14 Febrero, y luego una ventana que da cerca de la parte del ingreso de la escuela. ¿Violentaron alguna reja para ingresar? Si rompieron una reja grande, ingresaron por una ventana. ¿Únicamente mercaderías se llevaron? ¿Algún equipo electrónico? Por lo que manifiesta la directora, en el momento que fuimos ayer, habían robado mercadería, elementos que utilizan, digamos, el área de cocina, jarras y creo que un centro, perdón, una radio. Esto, lo que realizaron ayer, ¿había alarma, había cámaras en la escuela que se pudo ver? Eso es una tarea de investigación que se está realizando en la Agencia de Investigación Criminal para ver si había alarmas o si el área de municipalidad tomó algo, una afirmación en horas de la madrugada. Se estima que fue en horas de la madrugada el hecho, ¿no? Sí, 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 se estima que fue en horas de la madrugada y por hecho, dar lo que hay una... va de adelanto en la tarea de investigación que aparentemente se ve dos personas que ingresan a la escuela. ¿La cantidad de mercadería es sustraída? ¿Es mucha? Bueno, eso es una tarea que se está realizando en la investigación, pero ya creo que fue reparada por el municipio.